El mismo círculo de quintas de siempre, con mayores y menores, acordes mayores y menores, pero empezando en la tercera posición del acorde. Por tanto, enlace número 3. Sol, do, mi. Sol, do, mi. Nota de paso. La, do, mi. Sol, do, mi. Re, menor. Ya cambia el octava. Puedes cambiar el octava cuando quieras. La, bemol, mayor. Sol, bemol, mayor. Mi, bemol, menor. Si, mayor. Hemos llegado a do, a la imposición de partida. Ese es el objetivo. Esto es un ejercicio. Parcialmente puede ser utilizado para hacer muchas piezas y muchas canciones, pero como conjunto es un ejercicio, un ejercicio estupendo. Que sepas que tanto el enlace 1, como el 2, como el 3, que los hemos practicado, esos enlaces pueden ser llevados a cabo por un intérprete de instrumento melódico. Si tienes un clarinete, pues tú puedes tocar esto. Mira el acorde y míralo en redonda, lo tienes ahí, pero ahora lo tocas arpegiando. Do, mi, sol, sol. Si, do, mi, sol. Do, mi, la, la. Sol, do, mi. Do, fa, la, la. Mi, tal, la. Re, fa, la, la. Re, fa, si, si, etc. Tienes que conseguir encuadrar en tu cabeza el acorde con posiciones diferentes. No siempre do, mi, sol, re, fa, la, mi, sol, si, sino que son posiciones diferentes las que convengan según en el enlace armónico. Do, mi, sol. Do, mi, la. Eso es la do, mi, pero es do, mi, la. Do, fa, la. Es fa, la, do, pero es do, fa, la. Etcétera. Bien. Juega todo lo que puedas y aprende muchas cosas nuevas. Trabaja.